Vamos a conectar con nuestra compañera Peque Valdrich, porque Cepeda está ya sobre el escenario en el Centro Comercial Nueva Condomina. Cientos de fans, mañana estará en el concierto de Aitana, pero hoy está firmando su primer trabajo aquí en Murcia. Peque Valdrich, buenas tardes. ¡Buenas tardes otra vez! Ahora sí que sí sobre el escenario, Luis Cepeda y aquí la primera fan afortunada, ya que van a poder tener su disco firmado. ¡Chicas, muy buenas! ¡Hola! Ya hay mucho tiempo porque estáis más tiempo que yo aquí esta tarde. A las 7 de la mañana haciendo cola. ¿Qué es de las 7 de la mañana, mujer? Queríamos estar las primeras. A decir, no sé si una lleva estudiado, cuando lo vea le voy a... ¡Espontáneo, espontáneo, todo, todo! ¡Ana, o sea, no has pensado! Te quiero, guapo, te como la cara y ya está. ¡Te como la cara, ojo! ¡Qué piropazo! El piropo del verano. A ver, chicas, muy buenas tardes. ¡Hola! A ver, ¿nerviosa tú también? ¿Eh? ¡Nerviosa! Sí, muy nerviosa. Oye, ¿os habéis visto todas las canciones del nuevo disco? Sí, sí, claro. Porque hay que decir que es una reedición, ¿no? Contármelo vosotros. Es una reedición que se llama Nuestros Principios. Había un disco primero, ¿verdad? Sí. Ahora lo ha vuelto a sacar. Con nuevas canciones. Sí. Oye, ¿os las sabéis? ¿Sabéis alguna para cantarme aquí así alguna canción? No. ¡No! Como estos... ¡Qué nerviosos, entonces no! ¡Qué parron estos que vienen y no se saben las canciones! ¡Muy buenas por aquí! ¡Uy, uy, uy, uy! Vamos a cantar un poquito de algún estribillo. ¡Madre mía! A ver, ¿cuál cantamos? Pues esta vez... ¡Esta vez yo te diría! ¡No hay miedo que se niegue! ¡Quiere nadie que lo niegue! ¡Que yo soy de ti! ¡Madre mía! ¡No me digan que no, eh! ¿Se acuerdan ustedes en casa de cuando tenían así 14 años y estaban locos por conocer al ídolo? A ver si podemos colarnos en esta firma de discos... Peque, ¿cómo te va a decir que no te peda, tía? Peque Valdrich. Y hablamos un ratito... ¡Ay! ¡Hola! Hombre, pues eso digo yo. Yo me voy a colar así, ¿no? Como el que no quiere la costa. A ver, que me he puesto yo muy minifaldera hoy, ¿eh? Y aquí estamos, en medio de esta firma de discos, pero yo no quiero... Hola, Luis, muy buenas tardes. Hola, por favor, no nos mires con esa cara. Hola, ¿qué tal? Mira, somos la Televisión Autonómica de Murcia. Lo sé, lo sé, lo sé. Ah, genial. Yo no quiero interrumpir, ¿vale? Puedes seguir la firma de discos, me voy a poner aquí mejor, ¿vale? ¿Te parece? Vale. Y así, si quieren, ellos pueden continuar, ¿no? Prefiero estar con... Cuando ven a la gente que no estar hablando contigo, sino con ellos. Vale, muy bien. Discúlpame. Nada, no. Hablo bien contigo. El fallo es mío, porque a mí me gusta que esto no pare, pero es verdad que es mejor así, entre tú y yo, la conversación. Bueno, la primera pregunta. Me imagino que contento de estar en Murcia. Mucho, muy contento. ¿Qué esperas del público? En Murcia, no, con Domina. Muy bien. ¿Qué esperas del público? Hay chicas que me han dicho que están aquí desde las 7 de la mañana para verte. Ya, ya me han dicho a mí, Tomé. No sé, me imagino que está para ser las primeras, porque realmente si llegas a las... Si llegas ahora también... También llegan a tiempo, ¿no? Tienes que esperar un poquito, pero firmas igual, o sea... Bueno, cuéntanos un poquito del disco, que están las fans locas por escucharte. ¿El del disco? Cuéntanos un poquito de tu disco. Ah, pues nada, pues es una reedición con nueve temas nuevos, incluye los diez que tenía antes, en total 19 temas que se intenta defender ahora a partir de ahora en la gira de verano. Maravilloso, pues yo no te quiero molestar, Luis, muchas gracias. Gracias a ti. Te dejo aquí firmando discos y yo mientras paso por aquí detrás y así seguimos viendo... Puedes pasar, puedes pasar. Ojo en vinilo, ¿eh? Seguimos por aquí. Eso es calidad, ¿eh? Vamos a Luis que haga su trabajo, que firme sus discos y nosotros, si no nos caemos... ¡Hola! Hola, Luis. Te toca ya, ya, ya. ¿Estás nerviosa? Sí. A ver, enséñanos lo que llevas. Es un disco. Sus dos vinilos y la foto de la otra firma. ¿Qué le vas a decir a Cepeda, hombre? Esta eres tú y esta es él. Sí, sí. ¿Eh? La anterior firma. ¿Hace muy poquito de esto? Casi un año. Ah, bueno, un año no es nada. Bueno, te dejo aquí, ¿vale? Voy a seguir. A ver, yo tenía... ¡Ay! Muy bien. Digo, tenía por aquí una amiga que me ha echado. ¡Hola! Hola. Bueno, que no quería perder la oportunidad porque me ha dicho... Yo canto y he cantado con Luis Cepeda. Un poquito, ¿verdad? Un poco, un poco, sí. Vamos a cantar y despedimos la conexión contigo con alguna canción. Sí. Venga, ya cantamos. Llegas tú de Cepeda. Venga, pues vamos a ello. Y llegas tú con tu voz, tu risa y ya da igual, iluminas todo de una vez, con tus niñerías, respirarte. Ay, que me ha dicho... Fíjate, mi realizador me ha dicho ahora mismo, dice, no me pienso ir de este directo nunca. Hasta que termine la canción, pues se ha ido, Nacho. Antes de tiempo, ¿qué le vamos a hacer? Bueno.